Carrica Automóviles En Boulevard Artigas Y Espinillo Vamos a conocer a Matías Pintos Nuevo jugador de Peñarol que llega desde Liverpool Chico de 19 años Que tuvo un pasaje El año pasado por la preselección sub-20 Y saber algunos detalles más Matías, bienvenido a Tirando Paredes Buenos días, ¿cómo te va? Buenos días, ¿bien y usted? Bien, todo muy bien Bueno, felicitaciones Muchas gracias ¿Cómo se da esta posibilidad de llegar a Peñarol? Y no, es un arreglo entre Palma y el presidente Peñarol Junto con mis representantes O sea que yo no iba a tener O sea, según el técnico de Liverpool La posibilidad de jugar Se da la posibilidad de irme a préstamo Por tres años Estaba con unos porcentajes ahí divididos Entre Peñarol y Liverpool Claro, claro Vos a Peñarol ahora vas a tercera Por lo menos en el arranque Sí, sí, en el arranque iría a tercera edición Arrancaría el lunes Bien A ver, danos detalles tuyos Características Características Ah, ¿como jugador? Sí Yo me caracterizo por ser Rápido Y De Buena subida al ataque Buen manejo Generalmente Esas son mis características Más ofensivas Si bien no soy O sea, malo en la parte defensiva Lo que me hace fuerte Más que nada La ofensiva La pasada del ataque Los centros también Se tiró bastante buenos centros Así De primera intención Y tal, eso Juego aéreo No soy malo A pesar del minuto de 74 Como decían en algunas páginas Claro ¿Siempre Siempre lateral? No, no Principalmente lateral Sí, pero También puedo jugar de volar O de He jugado de interno también O de punta He jugado en muchas posiciones Le arranqué De inferiores He jugado Por casi todo el campo Claro Claro Este También tuviste pasado por la selección Tuviste un pasaje Sí, sí Tuve Arrancando en 2017 Con Con Garay Con una sub-18 Vendría a ser Y También con Con Fabián Coitos Hace No sé Cuatro meses atrás Claro A ver Llegas a Peñarol Para la tercera división Pesolano Ya te había subido O mejor dicho Tenías la posibilidad de subir Y ahí es cuando Te dice Mirá Por el momento No te voy a colocar en primera Y surge la posibilidad Y surge la posibilidad del préstamo Sí Yo ya jugaba en primera Claro Sí, sí, sí Pero digo Para este año no ibas a tener Tantos minutos Claro, sí Sí, eso fue lo que él me dijo Que Y bien Yo si me quedaba Supongo que iba A ir a primera edición Yo como jugador Prefería irme a otro cuadro Para jugar ¿No? ¿Quién te representa, Matías? El chino La Salvia Y el Nico Rotundo Ahí está Está muy bien Y bueno ¿Y cuál es la idea ahora? Me imagino quedarte los tres años en Peñarol Sí, sí La idea Es Empezar Primero consolidarme Y ganarme un puesto en tercera edición Para Bueno Luego tener la posibilidad De subir Y También pelearme un puesto ahí Y llegar a jugar en algunos partidos Claro Vos como la ves Ahora vas a estar dentro de Peñarol ¿Le es más fácil O lees A un jugador Estar dentro de Peñarol Para pelear un puesto en primera O estar afuera Para que te lleven directamente a primera Porque a veces viste que los chicos En equipo grande Es difícil que se han subido después Sí Sí, yo Sinceramente No sé bien cómo es Ahí La interna ¿No? De Peñarol O sea Es la primera vez que voy a cambiar de cuadro Eh Quizás Yo si Si hubiese tenido más continuidad En primera Quizás iba directo A primera ¿No? Como se dio un caso medio raro Que yo Lo he pasado O sea Apenas jugué Unos Seis partidos Creo Eh Está Quizás Por mi edad Y eso Iría Tercera edición Pero Yo creo que si hubiese jugado Todo el campeonato Creo que hubiese ido directo A primera Si es que se da el pase Entre Liverpool y Peñarol Porque si hubiese jugado todos los partidos Quizás no Sería Liverpool Claro 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 Bueno Matías Queremos charlar contigo Queríamos conocerte un poco más De esta llegada De esta llegada A Peñarol Eh En principio Es tercera división Nos va a dirigir Raúl Salazar Que ha sido designado Para dirigir la tercera de Peñarol ¿Lo conoces a Raúl? Eh No No lo conozco Pero ya me habían dicho Que iba a ser él el técnico Uh-huh Eh Bueno Está muy bien Matías Te mando un fuerte abrazo Que sea lo mejor para vos Y buen entrenamiento La semana que viene Bueno Muchas gracias Muchas gracias